...completamente de tema y actualizando lo relacionado a la ola de calor. Temperaturas que superarán los 35 grados en distintas comunas del Bío Bío mantienen en la alerta autoridades y también equipos de emergencias. En este contexto se sigue el trabajo para extinguir incendios que ya han consumido 166 hectáreas entre Florida y Quillón. Los termómetros superarán los 35 grados durante las próximas horas en comunas como Santa Juana, Nacimiento, Los Ángeles y Yumbel producto de esta ola de calor que afecta a la región del Bío Bío y también a otras seis regiones del país. El director regional de CONAF, Rodrigo Jara, señaló que se desarrollará un escenario complejo por altas temperaturas, por lo que hizo recomendaciones para evitar nuevos focos de incendio. Actualizamos la información del incendio Casablanca en la comuna de Florida. Es un incendio que mantiene la superficie de 166 hectáreas afectadas aproximadamente, siendo las 10.40 de la mañana. Son 96.5 hectáreas que han sido afectadas en nuestra región, en la región del Bío Bío, y 69.5 hectáreas en la región de Ñuble. Es un incendio que se encuentra circunscrito con líneas cortafuegos. Hemos tenido un reforzamiento de las líneas con maquinaria, con esquina en las cuales ha estado trabajando Forestal Arauco. En estos momentos se están realizando trabajos de lanzamiento de agua en sectores de Cárcavas. La actividad es bastante mínima. Es un incendio que ha reducido bastante la intensidad, pero sobre el cual se sigue trabajando por parte de recursos aéreos y terrestres de la corporación, así como también con recursos de Forestal Arauco, bomberos y carabineros, que han sido elementos fundamentales. Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo o cuál es la actualización más bien de los incendios en las comunas de Quillón y Florida? Bueno, en cuanto al combate, el siniestro que afecta a estas dos comunas, tanto en la región del Bío Bío como de Ñuble, ha consumido cerca de 166 hectáreas, de acuerdo al último reporte. Sin embargo, el alcalde de Florida, Jorge Roa, señaló que no registraron viviendas afectadas. Este incendio partió en Florida, cerca del sector de Paredones, en donde en general se consumieron 166 hectáreas, de las cuales 93 afectaron a la comuna de Florida y el resto a la región de Ñuble. No hay hasta este minuto ninguna vivienda siniestrada ni en Florida ni en Quillón. Esperamos que la situación siga mejorando para la tranquilidad de todas y todos nuestros vecinos. Ahí está entonces la actualización con estas 166 hectáreas, de acuerdo al último reporte emitido y también desde Senapred, señalaron que se mantendrá la alerta roja en dichas comunas. Gracias. 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 Gracias.